Seriedad, sí, en el Twitter y en Facebook, por supuesto. Luciana León es muy seria, ella nos va a explicar. Luciana, esto es demasiado buenas noches. Primero, muchas gracias por venir al programa. Encantada de estar aquí. Estoy invitada hace dos años, mujer. Finalmente. Finalmente nos encontramos. Sí. Luciana León ha publicado este libro que me parece muy importante. Hoy día lo ha presentado usted, congresista. Son los acuerdos comerciales del Perú. Yo creo que Luciana León, miren ahí este libro, yo creo que Luciana León se está preparando para ser en algún futuro, no sé si cercano o, bueno, vamos a ver pues qué pasará en el 2016, Ministra de la Producción. Me late o estoy equivocada. ¿A usted le gustaría ser Ministra en algún momento? Mira, en primer lugar, decir que efectivamente hoy día ha sido la presentación de acuerdos comerciales del Perú. Es un libro único, es el primer libro que se compila en todos los tratados de libre comercio que se han firmado a lo largo de estos 10 años. Son 18 en total. Y lo importante de esto es que se difunda, se conozca los beneficios que tiene tanto el comercio exterior como los tratados de libre comercio. Aquí están compilados todos los tratados. Con quiénes, la ganancia comercial, qué podemos importar, qué podemos exportar. Además, lo más interesante es que te dice cuáles son las formas como debes de proceder y esto va dirigido específicamente a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, a los universitarios, a los periodistas, por supuesto. A la población en general que no conoce de estos temas y que es una fórmula perfecta para lograr el desarrollo, salir de la pobreza y más bien generar riqueza. Así es. ¿Qué productos exportan del Perú a Singapur? Por ejemplo, uvas frescas, espárragos, frijol castilla, zinc, colorantes. ¿Qué productos importan desde Singapur? Unidades de memoria, pilas, máquinas para impresión, teléfonos móviles, etc. Y así sucede con todos los países con los que el Perú ha firmado acuerdos comerciales. Esto es una completa investigación, ¿no es cierto?, que se ha realizado. Una investigación profunda que nos ha tomado un año, de los dos años que presidí la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y también estoy en una maestría de negocios internacionales que me ha permitido profundizar también más, conocer más y poder hacer un trabajo que pueda ser útil para todos. Entonces, Luciana, usted se está preparando para el Ministerio de Comercio Exterior. Mira, como política te digo, me veo en la política siempre, esa es mi vocación. Sí, y como ministra. Es donde yo siento que puedo ser más útil. Y, ¿por qué no?, el día de mañana me encantaría, me encantaría poder... Claro, yo recuerdo cuando usted se lanzó al Congreso que decían, ay, pero es una niña, es muy jovencita y usted demostró, además fue una de las más populares, ¿no? Sí, bueno, tenía 26 años. Sí, claro. Y ahí lo que tuve que hacer fue, pues, esforzarme el doble y hasta el triple que resto para, pues, no ser puesta a un costado ni por ser mujer, ni por mi juventud, ni nada de esos temas. Las relaciones con García, con Alan, se enfriaron después del escándalo que sucedió con su papá. ¿Cómo están ahora? Ese tema está superado, totalmente superado. ¿Cómo es su relación hoy día con Alan García? Muy buena, por eso él hoy día ha estado presentando el libro. Ha dicho muchas palabras, frases muy bonitas y de felicitaciones y resaltando la importancia de este libro que confirma lo que Víctor Raúl Aya de la Torre dijo hace más de 50 años atrás, que había que saber negociar. No se trata de no negociar y cerrarnos las puertas, sino todo lo contrario. Hay que abrir nuestro mercado. Y los países que tienen un mercado más abierto, como la China, que lo tiene en un 70%, Chile en un 60%, el Perú en un 50%, son los países que van creciendo cada vez más. Ahí estamos viendo las imágenes de esta noche, ¿verdad? Sí, eso ha sido hoy día, a las 7 de la noche. Ha estado acompañándonos también Alfredo Ferrero, un experto en el tema, y también Aldo Mariate, y tú sabes más bien que yo me trato de diferenciar por hacer un trabajo mucho más técnico, mucho más ejecutivo. Tú sabes que con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo he sacado adelante este libro. Hemos aprobado muchísimas normas importantes, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, el acuerdo de la Unión Europea, aprobados por unanimidad en el Congreso. Ningún otro tratado de libre comercio ha sido aprobado por unanimidad. Y era mi trabajo de hormiga, de ir comerciendo a cada uno de mis carreras. No, eso está claro. Además, Luciana, a usted le damos muchas cosas en el terreno cultural. Vamos a ir a una pausa. Congresista León, le están preguntando a varias personas dónde se puede conseguir su libro. Lo encuentran en mi oficina, en Girón, Guayada 364, oficina 206, y es completamente gratuito porque esta es una impresión del Congreso de la República. Y de hecho, ya estoy haciendo conversaciones con algunas instituciones educativas para que me ayuden también a realizar más impresiones y a difundirlo. ¿Cuántas impresiones ha hecho? 700. Muy bien, a ver, ¿cómo la Congresista León? Bienvenidos todos, porque esa es la idea de este libro. Y lo que yo también voy a hacer, y esa es la segunda etapa, la tarea que me he comprometido como un reto adicional, es también yo ir a las universidades y a los institutos, exponérselo a cada uno de los estudiantes, pero también y por sobre todo a los productores, a los pequeños y a los medianos, que no tengan que siempre colgarse de los grandes exportadores, sino ellos mismos, la familia que está en una zona alejada de Ucayali, sepa que puede sacar su camu camu y exportarlo a China, porque la demanda es riquísima. Y también hay una demanda muy alta de Sacha Inchi en Japón. Y, por ejemplo, ya son conocidas otras cosas. Miel en Corea, por ejemplo. Sí, entonces esas cosas, o el café en Corea. Café, pota, ¿no? Calamari. Si es que no lo sabemos, ¿cómo vamos a aprovechar estos mercados? Entonces yo digo, a la gente que se queja, no, los tratados de libre comercio no han servido de nada. No, ese no es el problema. El problema es que no los conocemos y por eso no los aprovechamos de la manera debida. Y, por otro lado, también lo que estoy haciendo son reuniones con algunas embajadas para poder llevar a los productores y hacer estos encuentros y puedan conocer de cerca cómo funciona, cuáles son los productos que más requiere cada embajada, cada país. Y ya tengo varias reuniones y trabajos bastante consolidados. Bueno, congresista León, tengo que despedir el programa. Hay una sugerencia que me parece importante mencionársela. Le piden colgarla, por favor, en un formato PDF en Internet. Eso estaría bien también, ¿no? Lo estamos haciendo. Qué bueno. Sí, ya está el banner. Sí, ya está el banner. Y lo que queremos hacer es colgar las 130 páginas para que esté a disposición del público. Muy bien. Me promete regresar una hora completa. Te prometo regresar y contarte, además, cómo me va a ir en enero, febrero, que estoy viajando con 10 productores, pequeños productores a Tailandia. Ya lo he conversado con el embajador de Tailandia, así que este segundo reto se va a hacer realidad y vengo a contarte cómo te fue. Entonces, antes de terminar el año, Luciana León ha prometido regresar y tenemos que hablar muchísimo. Uy, tanta tela por cortar del app, pero este ha sido nuestro primer encuentro y yo le agradezco a ella por su amabilidad, dada la hora, porque acaba de presentar su libro. Ya, se terminó el programa. Hasta mañana, señores. Muchas gracias, congresista León, por haber venido al programa. Felicitaciones por su libro y hasta mañana, señores. Mañana regreso con otra entrevista. Chao, que estén bien.